3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 5 3, 5 4, 5 Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí bendijar a Jesucristo, pues era mío pecador, pero hoy gracias al todo poderoso, al igual que cada una de las hermanas y hermanas presentes, y hoy sirvo a Cristo. 4, 5 4, 5 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 6, 6 5, 6 6, 6 también que está cantando, súper lindo, son de bendición para cada uno de nosotros y que sean así gozosos, animándonos cada día al pueblo de Dios, que Dios los bendiga, sigan adelante. Les saludo en el amor del Señor, espero que sus ministerios sigan creciendo, son de bendición para todos nosotros, mucha alegría en el pueblo de Dios y eso se valga. Les deseo todo lo mejor a ustedes, a su familia y espero que sigan creciendo muy pronto, saquen su orquesta. Amén. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.